la idea del directo de hoy es sobre todo hablar de que cuando los peques empiezan en cole pues hay siempre un periodo de adaptación y gracias a ese periodo de adaptación sobre todo cuando son pequeñitos pues se nos hace un poquito más llevadera ese comienzo de cole o de vuelta al cole no porque hay veces que incluso aunque sean un poquito más mayores tengan más de tres años hablamos de seis de siete de ocho también resulta un poco difícil la adaptación entonces lo que ocurre es que muchas veces se hace ese periodo adaptación que dura 15 días y después no volvemos a hablar del periodo de adaptación y parece que ya los niños están adaptados y entonces surgen muchísimas preguntas y muchísimos muchísimas dudas porque los niños lloran porque los niños parece que no se adaptan y empezamos a tener dificultades y no sabemos por qué es entonces la idea de hacer este directo sobre todo es para dar respuesta a todas esas preguntas que tenéis con la adaptación al cole hace unos días yo os pregunté os puse un sticker de preguntas de qué era lo que necesitabas o qué era lo que queréis saber entonces yo me he traído la chuleta vale y la idea es contestar esas preguntas pero si igualmente durante este directo os surgen dudas pues las podéis dejar aquí y yo os las voy contestando vale entonces os cuento toda la idea es sobre todo centrarnos en esta vuelta al cole en el periodo de adaptación mirad estamos en un momento de por sí difícil no si ya era difícil el ir al colegio en situación normal ahora con la situación de covid pues es muchísimo más complicado porque porque sabemos que los niños están volviendo a un escenario que no es el habitual donde tienen que volver pues eso con una mascarilla con el gel hidroalcohólico con una distancia de seguridad con muchísimos cambios en cuanto a materias porque hay centros educativos donde nos están pues no sé informática donde nos está dando música donde están cambiando mucho las materias y donde se está poniendo el foco en la salud que por otro lado es lo normal porque es lo que nos está tocando vivir sin embargo la parte educativa que sabemos que es súper importante parece que estás quedando en un segundo plano al quedar en un segundo plano que ocurre que no estamos teniendo en cuenta las necesidades propias de la infancia y hablo de infancia como hablo de adolescencia entonces una de las preguntas que me hacíais era que es yo creo que una de las más difíciles de contestar es que mi hijo nunca quiere ir al cole a ver hay muchos niños que quieren ir al cole sin ningún problema sin ninguna dificultad y decís pues mi hijo es feliz yendo al cole pero hay otros muchos que les cuesta un montón en el colegio y no os hablo de niños pequeñitos os hablo de niños a lo mejor incluso de 9 10 años que no quieren venir al colegio y para los padres os genera muchísima frustración muchísima preocupación bueno por un lado lo que os digo lo que esto va a ser casi para todas las respuestas tenéis que hablar con vuestros hijos si además estamos hablando que son niños de más de cuatro años podéis hablar perfectamente con ellos y escuchar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está contando cuando digo hablar con vuestros hijos no me refiero a hacerles preguntas porque muchas veces los papás preguntamos y los niños no lo saben decir porque ni siquiera saben lo que les pasa entonces nos toca como padres hacer de investigadores de detectives y las preguntas no tienen que ser tanto encaminadas como hacer un interrogatorio sino como a conectar con la emoción del niño entonces cómo haríamos pues por ejemplo yo os cuento un caso no una mamá que me dice que su hijo de 9 años no quiere ir al cole nunca y eso le está generando muchísimo estrés porque le está generando además muchísima muchísima tensión muchísimo miedo entonces se mete en la cama con su hijo y el niño le dice mamá yo no quiero alcohol entonces claro la madre asustada pero hijo pero porque no quieres ir pero qué te pasa tienes algún problema has discutido con alguien fijaros que la manera en que nosotros nos impresionamos ya les está dando pistas a los niños de lo que eso provoca en nosotros no sabemos todavía lo que está ocurriendo no yo os hablo mucho de ver lo que hay debajo del iceberg pero si mi hijo simplemente me ha hecho no quiero ir al cole y yo inmediatamente me pongo en modo cocodrilo en modo reacción en reactivación y digo pero qué te pasa cariño pues estás bien ya le estoy transmitiendo un mensaje de que efectivamente algo pasa entonces sé que es difícil pero lo ideal en estos casos es decirle cuéntame cariño y qué ha pasado no quieres ir al cole ya es que a veces ir al cole puede ser aburrido puede ser porque últimamente no va a tu amigo no hay veces que parece una tontería pero a lo mejor su amigo se ha puesto malo su mejor amigo su mejor amiga y lleva sin ir tres días y no lo sabemos y resulta que para él está siendo más difícil estar en el colegio puede ser que le hayan cambiado de sitio y ahora le hayan puesto a la parte del final y no vea bien la pizarra o no oiga bien a la profesora entonces por eso digo que tenéis que indagar que tenéis que ser detectives pero tenéis que ser detectives desde la desde validar la emoción aunque de esto hablamos mucho de validar emoción que es validar una emoción mi hijo me dice no quiero alcohol y le digo vaya cariño no te apetece estás cansado nos vamos a dormir y mañana seguro que lo ves de otra manera no mamá porque yo no quiero ir nunca al cole lo que es nunca al cole y qué haría si no vas al cole entonces empezamos como a hacer preguntas con intención de conceder en la fantasía lo que no podemos dar en la realidad es decir y qué haría si no fueras al cole pues me quedaría en casa contigo bueno pues ya te está dando una pista que quizá está demandando más atención quizá ha habido un cambio en casa ha nacido un hermanito ha habido cosas que para él está generando dificultad entonces es importante que indaguemos mucho y que indaguemos sobre todo conectando primero con el niño y validando la emoción vale antes de empezar a meter no antes de meter sacar siempre fijaros aquí me preguntáis que se le haya vivido a que se le haya vivido hacer los deberes ese día o se le haya olvidado no entiendo qué quieres decir si puede haber creo aquí alma positiva si no corrígeme me voy a hacer la pregunta que lo que quieres decir es que hay veces que se van a la cama se les ha olvidado hacer los deberes y en vez de decir como diría un adulto se me ha olvidado hacer los deberes o se me ha olvidado no sé qué y tengo que ir mañana a la oficina pues un niño no te va a reaccionar como un adulto entonces de repente te puede decir me duele la barriga y tú dices pero si estabas estupendamente bien hoy yo te va a doler la barriga bueno pues a lo mejor es su manera de decirte que hay algo que le está preocupando un niño no te lo va a expresar no te va de un niño no te dice estoy deprimido mamá no te va a decir me duele la barriga me siento mal vale y esas son las pistas que a ti te van a dar de que algo puede estar pasando y quizá es eso que no ha hecho los deberes no ha tenido tiempo y es tan sencillo como como tú precisamente decir tenías que llevar algo al cole quieres que te ayude para que mañana por la mañana nos dé tiempo hacerlos quieres poner una nota y escribirle a tu profe que no has tenido tiempo y mañana seguro que te da quieres que mamá te lo recuerde quieres que hagamos un planning de rutinas no para poderlo organizar era eso no bueno sigo una de las preguntas que habéis hecho es que se aburre una de las cosas que decís es que tu hijo se aburre pues esto es un poquito lo mismo hay que hablar con el niño y que te dé pistas de qué es lo que le aburre le aburre porque quizá no entiende y le da vergüenza preguntar le aburre porque le cuesta enterarse de lo que están contando le aburre porque va por delante de sus compañeros y no nos hemos dado cuenta hay que hablar con la profesora y simplemente acercarnos a la profe o una llamada o un zoom no sé cómo como sea ahora pedir cita con la tutora y decirle quería hablar contigo porque quería que me contaras cómo ves al niño y una vez que te empieza a contar cómo ves al niño le dices bueno es que últimamente se ha quejado tú has notado alguna diferencia y ver qué es lo que puede estar ocurriendo para que el niño se aburra esto enlaza con que muchas veces los niños cuando llevan un cierto periodo de tiempo y depende de cómo sea vuestro hijo hay hijos más movidos hijos menos movidos pues el ir al colegio y pasar cuatro o cinco horas sentados les aburre vale porque necesitan moverse necesitan otro tipo de actividad y es verdad que hay centros donde eso lo tiene muy en cuenta pero hay otros donde no lo pueden tener en cuenta y entonces el niño se pasa muchas horas delando un libro haciendo fichas y lógicamente eso no es muy motivador entonces eso le produce aburrimiento cuando eso ocurre según la edad que tenga el niño tenéis que llegar a acuerdos con él tenéis que hablar con él y decirle cariño hay momentos del cole que serán aburridos qué momentos son los que son aburridos y él te explicará y qué otros momentos son divertidos pues yo que sé salir al recreo vale que te parece si cuando sales al recreo que estás jugando y te lo estás pasando bien cuando vuelvas a clase ya te centras en lo que tienes que hacer porque hay unas partes más divertidas y otras menos te acuerdas cuando tenemos que por ejemplo yo sé a casa de los abuelos y el camino se te hace muy aburrido es aburrido pero que luego cuando estás en casa de los abuelos te lo pasas bien todo eso tenéis que trabajarlo vale para esto también nos pueden ayudar mucho los cuentos no sé si aprovechar por la noche a leer cuentos con ellos pero hay muchos cuentos que os pueden ayudar para trabajar el tema de la vuelta al cole de la adaptación y aunque no sean temas concretos sí que os pueden servir como metáfora podéis recurrir también a historias personales donde les podéis coger y contar que cuando vosotros erais pequeños os pasaba lo mismo o a vuestro hermano oye pues sabes que al tío no le gusta ver al cole y por qué no le gustaba a mamá pues porque se decía que se aburría mamá pues eso me pasa a mí hay a ti qué es lo que te pasa exactamente pues que se ponen a hablar mis compañeros y a mí no me gusta que hablen porque la profesora les regaña ya es que hay veces que hay unos niños que se aburren más que otros que se te ocurre a ti que se podría hacer y qué crees que podrían hacer tus amigos ir indagando no aquí preguntáis crees que un día romper la rutina para los niños es correcto que todos los días no sea todo tan sistemático no sé barra china a cero uno no sé si te refieres a romper la rutina en el sentido de que no vayan ese día al cole o que la profe si eres profe rompa la rutina vale porque son dos cosas distintas yo por ejemplo os cuento mi experiencia mis hijos empezaron en el cole a los tres años o sea cuando empezó la educación no obligatoria por los tres años no es obligatorio pero cuando ya existe la escolarización es decir infantil y sí que es cierto que al no ser obligatoria había veces que yo no les llevaba no les llevaba porque me lo podía permitir y podía llegar a acuerdos con ellos entonces había momentos en los que a lo mejor notaba que el niño estaba algo le debía pasar el caso es que me decían no quiero ir al cole no quiero ir al cole no yo le decía cariño hay que ir al colegio porque mamá no sé tiene una entrevista pero yo voy a recogerte a las dos que te ayudaría para quedarte mejor conectar mucho sé que es difícil lo estás haciendo muy bien para mamá también es difícil separarse yo voy a estar en el trabajo cuando salga te voy a contar luego lo que he hecho acuérdate que tú me tienes que contar lo que has hecho en el cole no una cosa que me contaba el otro día una mamá es que le había pedido a su hijo que hiciera de detective y porque le decía que no le gustaba el cole y le decía eres un detective me tienes que contar qué cosas no te gustan y también contarme qué cosas te gustan no yo por ejemplo a mis hijos siempre les decía yo no puedo ir al cole me tienes que contar qué has hecho para que yo me haga una idea y llegaba y le decía y dibújame dónde te sientas y dibújame cómo es tu pizarra y cuéntame y una cosa por ejemplo que me funcionaba mucho es cuéntame algo que haya sido verdad y haya algo que haya sido mentira yo tengo que averiguar a ver qué es entonces a lo mejor me llegaba y me decía ha venido un extraterrestre a clase y nuestra profe nos ha dejado salir al patio y jugar al balón no entonces yo tenía que adivinar que era mentira y que era verdad y otra cosa que funciona muy bien es contarle lo que tú has hecho durante el día que te cuente lo que él ha hecho no yo ahora por ejemplo mi hijo pequeño de seis cuando sale del cole siempre me dice mamá que has estado haciendo mientras yo estaba en el colegio le gusta mucho que se lo cuente no entonces ellos decía que yo llegué a un acuerdo y yo llegaba siempre a acuerdo con mis hijos entonces si algún día no les llevaba por algún motivo siempre les decía vale hoy te quedas pero mañana mamá te va a dejar en el cole eso sobre todo en el periodo de adaptación y entonces al día siguiente volvía y a lo mejor me decía mamá no me quiero quedar y yo decía cariño te acuerdas que ayer hicimos un trato sí pero no me quiero quedar y yo le decía ya lo sé cariño sé que lo vas a hacer muy bien te quiero mucho y habíamos hecho un acuerdo y le dejaba en el cole cuando los niños os ven amables y firmes saben que eso es amable y firme y lo entienden y cuando entienden también que se tienen que quedar porque se tienen que quedar también lo entienden lo que ocurre es que muchas veces de los padres nos entra mucho miedo no sabemos poner los límites con amabilidad y firmeza y entonces o nos vamos al lado de la firmeza y decimos mira se acabó te tienes que quedar y punto porque nuestro propio dolor lo transmitimos y lo ponemos en ellos o nos ponemos tan amables que no podemos poner límites nos quedamos en la puerta transmitimos nuestra pena nuestro miedo que eso también se nota mucho no cuando cuando empiezan los niños en el cole y les llevamos y empiezan en el colegio nosotros vamos con el corazón que se nos sale de la boca pues los niños lo están notando entonces queremos mostrar una fingida tranquilidad y lo importante yo creo que trabajemos en nosotros y que tengamos esa tranquilidad y que no sea fingida sino que sea real vale eso es súper importante que cuentos podrías poner algún ejemplo a ver pues fíjate que no se me ocurre ninguno concreto que trabaje la vuelta al cole pero me estoy acordando ni si se me ocurre durante el directo os lo cuento pero me estoy acordando de uno que puse un post que os conté hace poquito que se llama un beso en mi mano vale ese es un cuento que yo le leía a mis hijos y es muy sencillito se lo podéis buscar en internet podéis comprarlo y podéis aprenderlo vosotros lo que yo hice fue contárselo a mi manera con lo cual seguramente os lo cuente mal pero yo os cuento lo que yo hice yo leí ese cuento y el cuento lo que te viene a decir es que cuando el niño va a entrar al cole tú le das un beso en su palma de la mano le das un beso en la palma de la mano y le dices que la cierre le dices que ese que ese besito es de mamá y que se va a acordar de ti igual que tú te vas a acordar de él entonces yo lo que hacía es que le pedía que él me diera a mí un beso en la palma de la mano y yo se lo daba a él entonces él cerraba la mano y entraba al cole con el puño cerrado y muchas veces recuerdo que salía y me decía mamá abrí la mano se me olvidó tenerla cerrada y yo decía claro es que no le he dicho que la puede abrir en todo momento se llama mafalda se llama un beso en la palma de mi mano quiero a mi mamá sí también ese es otro entonces eso le daba un beso en la mano porque normalmente le damos un beso en la mejilla pero entonces yo se lo daba la mano luego había momentos en donde él me pedía que me pintara los labios y que se lo dejara marcado para que le durara más luego me decía que se que había abierto la mano y que lo había visto se había acordado de mí pero esto esto mismo lo podéis hacer con cualquier objeto yo por ejemplo cuando se iban a la cama y muchas veces me decían mamá luego vienes a darme un beso y yo le decía sí sí luego voy te de un beso y se despertaba por la mañana y me decía no has venido yo le decía así mírate la muñeca y en la muñeca a lo mejor le había puesto un coletero mío entonces se despertaba con el coletero y decía mamá es verdad que viniste no pues ese tipo de detalles o por ejemplo cuando son más mayores ponerles notas en él en el desayuno de esto me acuerdo mucho de profe jose que me encanta porque él incluso lo se lo pidió a los pro a los padres es una cosa muy bonita y las notas que los papás les ponen a los hijos en el desayuno las tienen un tablón de notas y me parece una cosa preciosa yo se las ponía a mis hijos a los más mayores que ya sabían leer pues les escribía lo que fuera disfruta de tu día que hoy sea un día maravilloso que te esté rico el plátano y el besito y yo que sé lo que fuera y al pequeño lo que hacía el mejor era poner una carita sonriente un corazón y pues dibujos no y recuerdo además un día que uno de ellos no sabía leer le puse una nota y se la dio a la profe pensando que la nota era la para profesora y ponía te quieren te quieren mucho entonces bueno ese tipo de detalles podéis tener que les hagan que se acuerden mira por aquí el profe dice yo le ponía un beso con pintalabios en su mano también efectivamente pues eso es él se le quedaba marcado y es como ir trabajando cosas donde ellos sientan que estáis cerca que yo además sobre todo lo que hacía era insistir mucho en voy a venir a buscarte mamá va a venir cuando tú salgas si te pasa algo si necesitas díselo a la profe y mamá va a venir que tuviera esa tranquilidad porque muchas veces no nos damos cuenta que sobre todo cuando empiezan el cole les estamos dejando en manos de gente que no conocen y nosotros somos los que les tenemos que transmitir la seguridad hablarles mucho la profe sabes que tu profe se llama que a mí eso por ejemplo los que sois profesos lo digo lo que más le marca un alumno es que como profesores les habléis de vosotros y además llegan a casa y te dice mamá sabes que mi profe tiene 36 más años mamá sabes que mi profe tiene dos hijos eso es lo que más les marca a los niños y ellos hacen muchísimo más humanos y a ellos les hace sentirse en un ambiente más seguro y como con más tranquilidad no porque sienten que se les que se les entiende a ver preguntáis aquí o si un niño tiene roto un hueso y sólo tiene dos añitos pero tiene que ir al cole cómo le podemos motivar a ver mirar cuando un niño es muy pequeñito como tu caso un niño con dos añitos que es muy chiquitín y tiene que ir al cole porque no nos queda otra lo que nos toca a los padres es conectar muchísimo con ese niño y entender que para él es duro que realmente no debería ir al cole y ojalá pudiera quedarse en casa que es lo que tiene que ser entonces tenemos que tener mucha empatía y compensar luego muchísimo no y cariño mamá te tiene que dejar al cole sé que no te gusta y cómo podemos hacer para que se te pase lo más rápido posible hablar con su profe y luego cuando salga decirle mira cuando salgas te va a recoger mamá vamos a pasar juntos la tarde que te apetece que te parece si hacemos ese dibujo que tanto te gusta o jugamos con plastilina no sé validar y entender que lo que le está pasando es lógico y que lo que uno quiere cuando se encuentra mal es estar en su casa y que le haga mimitos la persona que más mimitos le puede dar no pero como nos pasaría cualquier adulto cuando nos encontramos mal y tenemos que ir a trabajar pues lo que menos nos apetece es que alguien nos diga eso no es nada pues es lo que te ha tocado pues te aguanta nadie nos gustaría nos gustaría que empatizaran nos dijeran jolín pues tiene que ser difícil con dolor de estómago tenerte que tenerte que poner a trabajar y dar la cara al público pues aunque te siga doliendo el estómago sólo con eso te sientes muchísimo mejor porque te sientes entendido entonces un niño de dos añitos es muy chiquitito pero un niño de nueve igual si no quiere ir al cole o no se encuentra bien lo primero lo primero es conectar con lo que le está pasando vale y poder validar esa emoción y entenderle y decirle cariño sé que no debe ser fácil cómo te puedo ayudar para que sea mejor para ti me gustaría que te quedaras a mí también me gustaría estar contigo y no puedo que otra cosa se te ocurre que podamos hacer no y dar opciones válidas vale ir buscando opciones que sean posibles mamá no puede estar contigo en el cole pero si voy a ir a buscarte y si voy a estar después contigo y vamos a hacer algo juntos mira otra de las preguntas que me hacíais es qué hacer cuando un niño de cinco años no tiene un buen comportamiento mirar a mí estás estas preguntas se me quedan muy en el aire y me parece que habría que indagar muchísimo porque qué es eso de que un niño no tenga un buen comportamiento que es un buen comportamiento que es portarse bien o sea un niño de cinco un niño de 30 un niño de 40 entenderme qué es eso de portarse bien entonces lo primero hablaría con la profe igualmente porque si es la profesora la que me está diciendo que no se está portando bien lo segundo estamos teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de un niño de cinco años porque a lo mejor un niño de cinco años le estamos pidiendo cosas para lo que fisiológicamente no está preparado que qué se puede esperar de un niño de cinco años si sabes lo que se puede esperar seguramente muchas de las cosas no sean mal comportamiento sino que como adultos no podemos hacerles frente si yo sé que la necesidad de un niño de cinco años es cada 20 minutos moverse y no se lo puedo dar conectaré mucho más con ese niño no te lo puedo dar y sin embargo sé que lo necesitas como lo puedo conjugar que puedo hacer pero no cargo todas las tintas en que tú te estás portando mal sino que yo no te puedo dar lo que tú necesitas no ahí cambia muchísimo es como por ejemplo lo de entender cómo funciona el cerebro que el otro día en un directo con sol hicimos un lo explicamos así muy rápidamente pero tenéis vídeos en youtube en internet tenéis el libro del cerebro del niño de daniel sigel que lo explica de maravilla con el simen del cerebro en la palma de la mano y si se lo explicáis a los niños y lo entendéis vosotros seguramente os va a ser muchísimo más fácil entender qué es lo que le está pasando a vuestro hijo y poder conectar con él a ver una pregunta que me hacéis es mi hijo se siente mal este curso nunca ha sido muy de cole pero este año peor porque la profe que le ha tocado es muy autoritaria le castiga de manera muy tradicional y no sé muy bien cómo actuar fijaros está esta es una pregunta que me habéis hecho también por privado varios y además esto ocurre muy a menudo no qué hacer si yo quiero aplicar disciplina positiva o estoy aplicando disciplina positiva y en el colegio todavía siguen un método muy tradicional bueno para empezar seguir como lo estáis haciendo todo lo que vosotros le deis a vuestro hijo no tiene precio si conectáis si tenéis respeto si le dais emociones le estáis enseñando cómo tiene que ser tratado y le estáis enseñando a poder discriminar cuando se siente bien y cuando se siente mal yo recuerdo una compañera de disciplina positiva que tenía ya hijos adolescentes y contaba y claro a su hijo le han enseñado en un ambiente de respeto de llegar a acuerdos de que todo se soluciona y una de las profesoras un día en clase y no sé qué preguntó el niño dijo que no estaba de acuerdo y que en su casa le permitían expresar cuando no estaba de acuerdo porque hacían reuniones familiares y la profesora le contestó pues en esta clase no así que te vas a ir a hablar con el director bueno eso claro la madre imaginaos cómo se pudo sentir no es como que injusticia pero en realidad el niño en este caso el adolescente que tenía 15 años estaba aprendiendo y está aprendiendo cómo le gusta ser tratado y cómo no y a darse cuenta lo que es injusto y lo que no es injusto y en función de eso podrá decidir cómo tiene que actuar y cómo no tiene que actuar yo creo que todo lo que le estamos dando a nuestros hijos son valores y están sacando conclusiones y recuerdo también otra vez a mi hijo una vez en clase que la profesora castigó a toda la clase porque dos alumnos no sé qué habían hecho entonces castigó a todos sin gimnasia y les dijo que ahora sí quedaban todos sin hacer gimnasia mi hijo llegó a casa y me dijo que le había dicho a la profesora que eso le parecía injusto porque entonces el mensaje que estaba transmitiendo es portaros todos mal porque da igual que se porten dos bien y 12 mal porque vais a ir todos en el mismo saco entonces fijaros qué conclusiones sacan los niños o hace tiempo también comenté que una de las profesoras que había tenido mi hijo les estaba explicando que los gestos la comunicación no verbal era muy importante y que por ejemplo entrar a un aula y encontrarte un niño así o estar hablando a alguien que esté con los brazos cruzados que significa rechazo o protección no me interesa y eso se lo contó una profesora y justo después entró otra profesora y les dijo quiero que ahora mismo dejéis todo lo que estáis haciendo sentaros bien que estáis mal sentados por favor todo el mundo cruzados de brazos y claro mi hijo llega a casa y me dijo mamá una nos dice una cosa y otro nos dice otra bueno pues va sacando conclusiones entonces por eso os digo que cuando tu hijo tiene una profesora de una determinada manera y tú estás educando de otra está empezando a sacar conclusiones y esto pasa como cuando van a casa de los abuelos con la vecina con quien sea bueno me preguntáis que se lo voy a dejar fijado yo voy a intentar dejarlo fijado no lo he hecho nunca creo que se guarda directamente no sé si está sirviendo porque ya os digo que estoy aquí sola no sé muy bien si os está llegando o no pero bueno si os sirve eso eso ya merecerá la pena otra pregunta que me decís es cuando un niño pequeñito de tres años se pone a llorar cuando entra al cole vale pues os digo lo mismo que os he dicho antes son preguntas como muy generales habría que indagar qué es lo que está pasando vale qué imagen le estamos transmitiendo del colegio qué miedos tiene qué preocupaciones tiene no es lo mismo un niño de tres años que ha empezado por primera vez que un niño de tres años que además acaba de nacer su hermanito y él tiene que entrar al cole y mamá se queda con su hermano los niños están sacando conclusiones todo el tiempo igual que los hacemos los adultos lo que la diferencia es que ellos tienen otro desarrollo cerebral ellos llegan a otro tipo de conclusiones tienen una cosa que se llama la lógica privada como tenemos los adultos pero la suya es propia de la edad entonces un niño de tres añitos qué conclusiones puede sacar si acaba de nacer mi hermano yo tengo que ir al cole mi madre se queda con mi hermano porque ellos sí y él no no entonces tenemos que ser conscientes de que está viendo nuestro hijo de conclusiones está sacando entonces si yo tengo un niño que todos los días entra llorando al colegio me va a tocar ver qué es lo que hay debajo de ese sever qué es lo que le está provocando tanto miedo una cosa que también os quiero contar muy importante y que seguramente no os va a dejar tranquilos pero yo os la tengo que contar cuando un niño entra al cole y entra llorando cuando sale lo que nos dice la profesora es no te creas nada en cuanto entra ha dejado de llorar efectivamente porque por dos motivos uno porque uno no puede estar llorando todo el tiempo a mí si se me muere un familiar querido no voy a estar 24 horas llorando por muy triste que esté el cuerpo en algún momento deja de llorar nuestros ojos dejan de llorar en algún momento los niños también no están llorando las 24 horas y en segundo lugar cuando un niño llora normalmente llora para que su madre sepa que eso le está provocando o dolor o miedo lo que sea si tú no estás pues para qué va a llorar no hay hace un tiempo había un vídeo que seguramente habéis visto de un niño que iba llorando por el pasillo cuando dejaba de ver a la madre dejaba de llorar cuando volvía a ver a la madre se ponía a llorar incluso se tiraba al suelo y eso se había titulado como el mejor actor de la historia no es que fuera el mejor actor de la historia es que era un niño inteligente llora cuando ve a su madre para que su madre sepa mamá me está pasando algo ayuda a mí pero si yo lo que veo es que es un teatralero que se lo está inventando me estoy perdiendo muchísimo de mi hijo y me estoy perdiendo mucho de lo que hay debajo del iceberg entonces vamos a conectar y vamos a entender que si el niño está llorando es porque le pasa algo que a lo mejor lo que le pasa es que necesita tu atención vale pues eso ya es algo no si alguien necesita la atención es por algo no pero como nos pasaría un adulto no nos gustaría que nos dejaran que nos ignorarán porque estamos llamando la atención lo que necesitamos es que nos den pautas adecuadas de cómo recoger esa cómo recibir esa atención y eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños pero por favor no deje llorar a un niño por el simple hecho de que sepáis que se le va a pasar menos mal que se le pasa y menos mal que cuando tú te vas es capaz de distraerse con otra cosa y estar bien cuando salga tienes que volverle a decir a tu hijo cariño hoy te vi que entrabas llorando me ha dicho la profe que has estado bien mamá estaba en casa o mamá se ha ido a trabajar y he ido pensando en ti yo siempre me acuerdo de ti tú te acuerdas de mí que te ayudaría para ir mejor al cole que podéis hacer antes en la puerta del cole si está llorando pues muchos besos muchos abrazos yo te quiero mucho cuando entres al cole acuérdate que vas a jugar con tu amigo preparar ese tipo de cosas por la noche por ejemplo qué ropita quieres llevar oye quiere llevar la camiseta de ellos de frozen que te la vea tu amiga entonces por la mañana oye te acuerdas que habíamos quedado que le ibas a enseñar la camiseta oye me tienes que decir si le ha gustado ir generando la atracción lo bonito por ir al colegio vale ese es nuestro papel generamos eso a la vez que indagamos si hay algo si es una si es una persona imaginaros que es un nuestro hijo tiene ya 11 o 12 años y no quiere ir vale tendremos que indagar qué es lo que ha pasado si ha tenido alguna discusión con algún amigo si se ha sentido dolido con alguna amiga si le han hecho de lado si se lo ha tomado como como que le han apartado eso es lo que tenemos que hacer los padres estar pendientes de esas señales vale que nos que nos están mandando los niños de vez en cuando se me pierden un poco lo que me estáis escribiendo eh porque esto debe ser la falta de costumbre normalmente hago los directos con con más personas formar al profesorado bueno si trenca dice formar profesorado hay muchísimos muchísimos profesores que se están formando que están formados y que y que nos forman a los demás yo la primera que da a gusto oírles y hay muchos otros que todavía no lo han hecho y entonces siguen haciéndolo como pues como digo yo como buenamente pueden pero como nos pasa a los padres hay muchos que queremos hacer las cosas de otra manera unas veces no salen otras veces no y eso no significa que seamos peores padres sino que estamos aprendiendo vale acordaros de que no os podéis poner la zancadilla a vosotros mismos que eso nos ocurre muchísimas veces lo he hecho mal que mala que soy no pues no nos pongamos la zancadilla y al revés y las poquitas cosas que estemos haciendo bien celebrarlas y con respecto a los profes pues sí para eso existe la disciplina positiva de aula para eso tenéis además hay entrenadoras que se dedican precisamente a formar en disciplina positiva a los profes y estamos educadoras que también damos formación de disciplina positiva también a muchos profesores para que puedan empezar a ver cómo esto de la disciplina positiva se puede llevar al aula porque yo nosotros por ejemplo ahora tenemos un curso en un sindicato en así madrid de disciplina positiva avanzado y hay muchos profes que están haciendo el curso que me escriben y me dicen juego lo veo muy difícil esto de educar sin premios ni castigos pero creo que es la manera que se tiene que hacer cuando empiezan a ver que sí que pueden buscar soluciones se dan cuenta que efectivamente eso debería ser así siempre y no y no castigos me estoy acordando ahora por ejemplo de una mamá que hace poco me escribió y tienen quiero subir un post de una cosa que le llaman la escalera de él la escalera del comportamiento y su hija llega a casa diciendo que conforme vas subiendo la escalera llegas a ser brillante llegas a ser normal o llegas a ser inferior bueno esas cosas yo creo que hace años podrían haber funcionado yo creo que hoy día se sabe que eso hace hace mucho daño en la autoestima de las personas y que luego somos adultos con muchísimas heridas sin sanar entonces en vez de poner luego tiritas deberíamos preocuparnos por precisamente prevenir vale para que son para que eso no ocurra bueno muchísimas gracias lao ferguson por lo que me acabas de escribir oye mira ya me has más animado porque estoy aquí más sola que yo que sé a ver sola que estáis al otro lado pero entenderme quiero decir que estas cosas dan vergüenza y si no animaros a hacerlo un día me encanta cómo me cambia la visión que tengo yo y la percepción pues mira me alegro si esto es poco a poco cuento un beso en mi mano eso es para cuando empiezo en el cole qué opinas sobre colegio montessori me estoy planteando llevar a mi nene de tres años en este tipo de colegios el año que viene a ver mirar yo no sé mucho de pedagogía montessori a mí me encanta muchísimo bein muñoz de montessori zate y te griteando para mí es como mi referente y sí que os digo que montessori y disciplina positiva va muy de la mano no a mí la maría montessori decía así al niño me parece fundamental si tenéis la oportunidad de ir a una escuela montessori que realmente sea montessori yo les llevaría a una escuela montessori que hay muchos centros que no son montessori pero tienen profesores que valen oro pues buscaría un cole donde hubiera un profesor que vale oro no es fácil pagar un colegio montessori creo que tampoco es fácil yo por lo menos tengo tres hijos y no he podido pagar un cole montessori si te lo puedes permitir y te lo estás planteando yo creo que no sé si hay alguien aquí que haya llevado a sus hijos o que incluso ellos hayan sido alumnos de un colegio montessori a mí lo que más me gusta de la filosofía montessori es que desde que los niños son muy pequeños se reconoce que son capaces y es precioso verles siendo autónomos haciéndose cargo de sus cosas siendo responsables todo esto que muchas veces nos quejamos los padres de es que tengo que ir detrás de él es que tengo que conseguir que haga esto otro es que no es capaz es que no puede hacerse pues todo eso en montessori se consigue y luego se tiene muy en cuenta las necesidades de los niños entonces trabajan por sus necesidades porque pensar parece una parece una locura pero tenéis un chiste que dice que si no me va a salir no pero es algo así como que si evalúas a un pez por su capacidad de subir a un árbol algo así no no sé seguro que lo sabéis no hoy el chiste este que sale el profesor diciendo hoy hay un examen de trepar a un árbol y está el elefante está el mono está el tigre y está el pez no pues lógicamente se sabe quién va a probar y quién va a suspender que para esto hace poco me decía un profesor de tengo yo mi teoría sobre eso de esto habría mucho que hablar efectivamente habría mucho que hablar pero donde voy a donde voy a la raíz del asunto es no hay dos adultos iguales cuando somos adultos cada uno elegimos entre comillas lo que queremos hacer hay muchos que tienen la suerte de que lo pueden elegir hay otros muchos que están como se dice frustrados o renegados o a trabajar donde no quieren y los que lo han conseguido les decimos jo es que tú valías para eso si es que tú valías para dar la vuelta al mundo es que tú has nacido para ser piloto de carreras es que tú no vales para estar en una oficina sin embargo cuando son pequeñitos les exigimos estar cinco o seis o siete horas en una ola sentados a todos por igual entonces eso no tiene ningún sentido y eso es una pena que los colegios se siga haciendo y esto insisto mucho con el tema del kobe y además me veréis que hay veces que subo cosas que os chirrían pero chirrían porque yo soy una persona que me gusta mucho pensar y no me quedo con lo primero que me dicen sino que le doy una vuelta vale cuando yo os mando algo os lo mando para que vosotros le deis una vuelta y ya está no quiere decir ni que tengáis que decir que sí ni que tengáis que decir que no sino simplemente que lo penséis y yo hay una cosa que pienso continuamente si hemos avanzado tanto porque las aulas están exactamente igual que hace 40 años cuando yo estudié porque tengo que seguir viéndole el cogote al que tengo enfrente porque he metido en un aula una pizarra digital súper moderna y lo que ha sido volcar los contenidos dentro de la pizarra digital para eso dame un libro y toco el papel que también el aprendizaje es más es más real entonces vamos a sopesar un poquito qué medidas son las que estamos implementando ahora con el tema de kobe pues a mí se me parte el alma que con el tema de kobe vuelvan a poner a los niños en fila de uno que entiendo que la salud está por encima de todo y ahí no lo vamos a discutir sin embargo porque hay unos coles donde si poner a los niños en grupo y otros donde no qué pasa que en unos sitios el kobe sí y en otros no yo creo que hay que plantearse las cosas buscar nuevas estrategias no quedarnos en lo primero hay profesoras que me han dicho yo soy incapaz de no darle un abrazo a mi alumno qué es lo que hago me pongo una bata una ropa que uso solo para el cole y cada cierto tiempo me voy lavando me voy protegiendo pero no impido acordaros de una cosa está nos están pidiendo distancia física pero no distancia emocional y esto es muy importante cuando los niños son pequeños y estamos hablando de una de una adaptación al colegio donde lo emocional es muy importante siempre o sea se aprende emocionándose si eso no lo cargamos nos cargamos el aprendizaje entonces por eso yo digo vale una vuelta al cole un periodo de adaptación y ahí esto que decíamos en marzo de familia y escuelas tienen que ir de la mano bueno pues eso debería seguir siendo así y no se está permitiendo vale nos estamos quedando los papás en la puerta eso está siendo más duro para los niños hay colegios donde están permitiendo que los padres entren entonces vamos a dar una vuelta y no os quedéis con lo mínimo si estáis viendo que la adaptación de vuestro hijo está siendo especialmente difícil hablar con la profe porque muchas veces y yo me lo he encontrado muchísimo en muchísimos coles donde me han dicho los profesores es que si dejo a esta madre que entre entran todas y ha sido tan sencillo como hacer una reunión y decir todas queréis entrar dicen no yo no yo me tengo que ir pintando al trabajo no a mí no me hace falta no a mí no me importa no mi hijo se queda bien pues entonces cada caso lo vamos a atender como tiene que tratarse cada caso como cuando los papás me decís es que mi hijo siempre quiere brazos y al pequeño no le doy pero el pequeño quiere no al pequeño le da igual entonces porque estás planteando te un problema antes de tenerlo atiende al que tienes no si el que tienes te está pidiendo más brazos pues será porque momentáneamente necesita más brazos igual que si un hijo se le ha quedado pequeña una camiseta no le tienes que comprar camiseta al otro que le viene bien pues esto es lo mismo comprársela al que la necesita y cuando tengas otro problema resuelve es otro problema porque si no lo que hacemos es educar desde el miedo y educar anticipándonos a lo peor y desde ahí no se puede educar bien y no se puede disfrutar que lo que queremos es disfrutar de la maternidad no sé cuánto tiempo llevo pero me estoy enrollando mucho y seguro que ya estoy a dormir y no quiero aburrir no sé si debería cambiar a mi peque de cole porque por una parte algunas cosas no me gustan pero por otro lado me sabe mal por los amiguitos a ver buena buena pregunta y tienes una buena duda y qué te puedo decir pues que va en cada niño y que va en cada familia tengo papás en consulta que me hablan de niños con dificultades donde además se ve que ha habido muchos cambios de colegio unas adaptaciones muy difíciles se les ha cambiado por unos motivos o por otros y no es fácil aquí esto es como todo vuestros hijos son lo primero que tenéis que conectar con ellos y ver con ellos qué necesidades tienen y mis hijos están ahora en un cole el año pasado estaban en otro bueno tengo tres y han cambiado todos han tenido que cambiar de cole alguna vez no ha sido fácil para ellos bueno para unos mejor que otros para unos más fácil que otros y lo que hemos hecho ha sido poner el foco en el que considerábamos que lo necesitaba en ese momento y vigilar si se estaba adaptando bien pues mirar un ejemplo justo antes de venir a hacer el directo que era mi ratito con el mayor me toca los lunes pues estaba un ratito con él y le he preguntado ya llevamos cuánto de cole no sé bueno a empezar el instituto y entonces le he preguntado qué tal el cole te está gustando y me ha dicho sí mamá me está gustando bueno pues ese tipo de preguntas que son una tontería pero pues hay que preguntarlas si no las preguntamos nuestros hijos no nos las pueden contestar entonces qué tal que te parece el cole qué es lo que más te gusta qué es lo menos te gusta echas de menos algo y te puede decir por ejemplo echo de menos mis amigos quieres que les llamemos mañana te apetecería hacer con ellos una reunión vía zoom quieres que te ayude darles las facilidades que les podáis dar y sobre todo escuchar quieres escribirles algo que es mandar quieres llamarles que te gustaría que fuera diferente que podría tener este cole para que te gustara tenéis que soportar si el cambio de colegio es mejor para vuestros hijos por lo que sea porque tengan una dificultad porque cambieis de domicilio porque sea más cerca yo por ejemplo siempre he pensado que el cole tiene que estar cerca de donde viváis porque lo mejor es que los niños sean lo más autónomo posibles y porque luego tienen amigos quieren quedar con ellos entonces tenéis que darles también facilidades en ese sentido porque durante un tiempo esa va a ser su vida su vida va a ser el el ir al cole y estar con los amiguitos del cole entonces quiere decir esto que vais a mudar por el colegio pues a lo mejor no pero si estás pensando en mudarte pues no sé por tema de trabajo tema tema laboral tema no sé que no te guste el cole o que hayas encontrado otra filosofía pedagogía que vaya más acorde con tus valores pues todo eso se lo transmitís al niño que el niño tiene tres añitos pues acompañar y el mío de seis años ha cambiado este año de colegio entonces ha sido fácil para él pues no ha sido fácil ni para él ni siquiera ha sido fácil para su amiguita que ha dejado de ir con él al cole que también ha sido difícil para ella porque ya no estaba su mejor amigo pues ambas mamás hemos tenido que trabajar mucho eso como pues cuando hemos podido han quedado se han llamado y se han contado cosas de cada uno de su cole han venido del colegio y le he dicho oye quieres que llamemos a tu amiga le contemos lo que has hecho hoy quieres contarle que tienes un amigo nuevo y trabajándolo mucho que es lo más lo más importante bueno no sé si hay alguna otra pregunta si no lo vamos a dejar aquí a ver espera uy uy está por dios me duele hasta leerla hola a mi hijo le dice la seño que le va a pegar el culo a la silla y él no soporta estar sentado tanto tiempo bueno recuerdo una mamá en un taller que al niño le habían llamado como era maceta pot plant pot o algo así y la profe lo que hacía era que le ponía de pie en mitad de la clase encima de una silla bueno hay muchas cosas que están mal hechas muchas cosas que están mal hechas y hay que cambiarlas vale y ya está no puedo decir más pero como hay que cambiarlas en un centro de trabajo y vosotros sois los padres de los niños vosotros sois los que tenéis que velar por ellos y yo lo digo muchas veces los niños no se quejan y porque no se quejen no quiere decir que no tengamos que hacer nada al revés lo que están diciendo es mamá papá estoy en tus manos no y como estoy en tus manos eres tú el que te tienes que hacer cargo de lo que a mí me pase o me deje de pasar entonces está ocurriendo algo pues hablar con la profe cómo lo haría yo pues desde luego poniéndome en la piel de la profesora porque para una profe no debe ser fácil tomar esa medida si la ha tomado es porque no tenía otra o sea es como cuando yo como madre le pego un grito a mi hijo si le he gritado no es porque disfrute gritándole es porque en ese momento me he destapado y no me no sabía hacer otra cosa no lo he practicado no se me ha ocurrido no me cuidado entonces recordar que las profes son personas y pasan malos momentos también toman malas decisiones y eso no significa que sean malas personas significa que pueden haber tenido un mal día que pueden estar en un mal momento que puede haber muchas cosas a su alrededor que no han ayudado y ojo eso no significa que entonces puedan hacer lo que quieran eso significa que yo igual que hago con mi hijo valido tu emoción y te digo quieres que trabajemos juntas en qué te podría ayudar que necesitas que yo trabaje en casa cómo podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano y lo que esté en la mano de esa profesora mira para que dicen soy profesora de infantil y me encanta ver que los peques se relacionan y disfrutamos todos según gustos pero me cuesta saber cómo ayudar cuando no están bien físicamente no sé muy bien a qué te refiero no sé si quieres decir que no identificas si les duele algo si están malos no sé si te si te refieres a eso no te puedo no te puedo contestar pero sí que te doy la enhorabuena porque disfrutes con tus con tus peques porque yo creo que las profes de infantil sois tanto las de infantil como las de las escuelas las escuelas infantiles o las guarderías como se llamaba antes que me parece que es la profesión más bonita del mundo porque a mí los niños pequeños me encantan que voy a decir pero bueno cada uno su etapa porque también los adolescentes son maravillosos pero bueno pero que si eres profe de infantil y te encanta ver a tus peques pues enhorabuena esos que has elegido has elegido con el corazón y desde luego tus peques van a llevar lo mejor cómo motivar a un niño con altas capacidades que no suele querer al cole incluso con el currículo flexibilizado bueno pues pues a ver lo vas a tener difícil porque incluso con el currículo flexibilizado pues es pues es difícil para ellos y pero es difícil para un niño con altas capacidades como es un difícil para un niño que se distrae con facilidad como es difícil para un niño que esté pasando un mal momento con los compañeros entonces como pues hablándolo con él con muchísima empatía que es lo que más te gusta del cole si eso no te gusta que otras cosas que sí te gustan que cuáles son los momentos que menos te gustan de clase que podrías hacer en ese momento si no te gusta hablar con la profesora oye tiene el currículo flexibilizado y aún así está muy desmotivado vigila también el tema de las relaciones con los demás porque es verdad que los niños con altas capacidades parece que les cuesta más relacionarse con los niños de su edad pues porque tienen intereses diferentes o lo que sea yo recuerdo por ejemplo mi hijo pequeño al principio me contaba que no le gustaba ir al cole porque sus compañeros jugaban a pegarse y a él no le gustaba ahora se pega lo que hace falta tiene la mano muy ligera como digo yo pero de aquella no le gustaba y lo pasaba mal pues bueno hablé con la profesora la profesora me decía sí es verdad que cuando los otros juegan a peleas él se aparta porque eso a él no le va bueno pues dándole otras opciones seguro que no es el único seguro que hay más de un niño que le pase lo mismo seguro que como profe yo puedo observar si ese niño se queda fuera o no y entonces hacer que le incluyan que los otros no se peleen y que jueguen a otro tipo de cosas un poquito un poquito así hablando hablando con tu hijo hoy día no es un amor hola hola cariño me ves con buenos ojos cuando están mal porque tienen un problema físico mira me estoy acordando ahora con esto que dices a hangar de una niña que estaba con una pierna con un esguince y tenía que ir al cole y su clase estaba en la planta de arriba con lo cual para bajar al recreo tenían que habilitarle el ascensor el ascensor iba con llave y la profe decidió que en vez de bajar al recreo tendrá que andar subiendo y bajando por la llave que se quedara en el aula y entonces que no bajar al recreo los 15 días que estuvo con él a 15 pues la niña no se lo dijo a la madre se lo dijo pues casi el penúltimo día la madre preguntando y qué tal y qué haces cuando tus amigos dijo no mamá si yo me quedo en la clase pues por favor que los niños cuenten ese tipo de cosas pero no como queja sino lleva 15 días tu hija sin bajar al recreo sintiéndose mal porque no entiende por qué se tiene que quedar porque le ha dicho a la profesora un día que si es que no encontraba la llave otro día que si es que no funcionaba el ascensor entonces son explicaciones que es lo que os decía antes que los niños nos están observando todo el tiempo están sacando sus propias conclusiones entonces a lo que me preguntas de cómo hacer cuando un niño no se encuentra bien físicamente pues habrá que ver qué es lo que le pasa si está malito tendrán que venir sus padres a por él sí no sé que no sé muy bien a qué te refieres si es que está yo sé que no te sabría decir que te llevan un niño con fiebre no pueden llevártelo no físicamente que tiene un brazo roto y no puede jugar con sus compañeros bueno pues buscando actividad mirar muy importante que trabajemos el tema de la cooperación porque en los coles lo que se trabaja muchísimo en la competición y la cooperación prácticamente no no se no se trabaja a ver entenderme porque no quiero que os enfadéis pero tradicionalmente siempre es venga el primero que no sé qué el primero que haga no sé cuántos el que esté callado el que me diga lo que ha hecho no sé quién entonces no trabajamos la cooperación y además normalmente resolvemos cosas si tú como profe tienes un alumno con una dificultad física tiene un brazo roto pues reparte cargos venga quién se puede hacer cargo de abrirle el libro a juan que ahora no puede con su brazo y que se vayan turnando o sea no hay nada mejor para un niño que sentirse útil y sentir que puede aportarle algo a su compañero de al lado imaginaros qué motivación para ir al cole eso es otra cosa que también podéis decirle a vuestro hijo que cuando va al cole pues que tiene mucho que aportar a los demás no que en vez de centrarse en él y desarrollar la parte más egoísta al revés la parte más social el saber que eres útil para los demás eso es algo muy importante lo que él puede aportar su sonrisa cuando va al aula y que la profe le vea yo por ejemplo uno de mis hijos cuando entra al cole que ha empezado nuevo en ese colegio y bueno le puede costar más porque no tiene amigos o por lo menos eso decía él es que no tengo amiguitos mamá me decía su profe que ha hecho se ha aprendido su nombre y cuando entra por la puerta siempre dice anda rubén que ya es tarde ya estaba yo preguntando por ti y no te veía bueno pues cambia muchísimo la cosa a que pases como si fueras un número y nadie se fija en ti o cuando los niños tienen que estar haciendo cola y está el profesor mirando al aire en vez de interaccionando con los niños pues vete preguntando hoy mira qué zapatillas traes fíjate cómo has traído el pantalón o a ver esa sonrisa a ver esos ojitos que me guiña un ojo no sé ese tipo de cosas que a los niños les haga sentir que pertenecen y que son importantes no que tienen algo que aportar y que están ahí para algo hay una viñeta y ya con esto voy a voy a decidirme de mafalda de kino que cuenta algo así como que llega y le pregunta mafalda aquí no qué tal te fue a la escuela y le dice no fui dice bueno sí fui llegué a la puerta pregunté a alguien me necesita nadie contestó y me fui pues esto es un poquito el ejemplo si uno siente que no tiene nada que aportar que no nadie le necesita y que da igual que vaya o no vaya pues no va a ir y eso le pasa también a los adolescentes cuando van al aula y sienten que no tienen nada que aportar pues algunos están callados no socializan no interactúan se desmotivan y otros se dedican a importunar porque pues porque llaman la atención y antes que ser ignorado prefiero ser castigado regañado recriminado señalado porque no soporto sentirme ignorado entonces eso va en el estilo de vida de cada uno en la personalidad eso se crea en torno a los cinco años de vida que imaginaros si estamos hablando de un niño de 12 las conclusiones que ya ha sacado desde que era pequeñito bueno que muchísimas gracias por estar aquí vale por estar estar viéndome y escuchándome y bueno si queda alguna pregunta que penséis que os puedo contestar me la escribís y os la contesto por privado y si no pues bueno ya haremos otro otro directo voy a intentar guardarlo yo creo que esto es darle salir y ya está muchísimas gracias paola muchísimas gracias a todos los que lo que me habéis estado viendo y espero que os haya sido útil e iré buscando temas que vea que os pueda que os pueda interesar para hacer este tipo de cosas que me dejéis preguntas vale cuidaros mucho y cuidar mucho a esos peques que tenéis en casa vale que os quieren un montón porque soy lo mejor para ellos muchas gracias y